Venimos jugando mucho Le vamos encontrando la vuelta de a poco al ataque Los chicos tienen mucho, ya mucha experiencia atrás Así que creo que mucho en eso también Y también la garra y la gana de los chicos más chicos Los U15 que van debutando y que van ganando minutos Te imagino que es fundamental eso Porque cuando se te cansan los más viejitos Pudiste meter tres chicos que respondieron bastante bien Te voy a decir que le dijiste viejos Sí, a ver, nosotros estamos jugando La local, la provincial Algunos chicos juegan la Liga de Obera también Son muchos partidos, hay que cuidarlos Tenemos que tener planteles largos Eso después nos va a servir Está buenísimo que tanto Felipe, Pedro, Fran Tiago, que también hoy no estuvo pero juega O Jerez, Hassan, que van ganando minutos Lo hagan de esta manera, con mucha energía, con muchas ganas A ver, parece No vamos a decir que lo va a ser Pero parece que Tokio va a ser el 1-2 Amarillo y rojo Me imagino que ahí habrá que Con el provincial tratar de armarse para llegar hasta la final Sí, nos pone muy orgullosos poder decir que Que los dos equipos están bien Están primero, segundo Faltan todavía fechas Pero que no importa para el resultado final Un equipo entero de juveniles Está liderando el torneo Y le está yendo bien Está jugando muy lindo Y después solamente los mayores Que tienen más carga, como te decía, de horarios Y vienen de laburar y todo Vienen y dan la cara un lunes a la noche También es valorable Por suerte en el provincial nos quedan dos fechas Importantísimas para lo que se viene Pero es esto que te digo Nosotros somos una familia muy grande Y con planteles muy largos Mismo planteles de entrenadores también Que nos vamos rotando para ir cubriendo todos los partidos Creo que eso es lo que habla de Tokio Estamos todos involucrados Y con muchas ganas de seguir creciendo Gracias por ver el video